Rodrigo González Barrios, presidente del PRD en el estado de Nayarit, dio a conocer que los tepicenses esperan que la señora Martalena García Gómez, diputada federal electa, realice un excelente trabajo legislativo y una gran gestión social en beneficio de los Nayaritas desde el Congreso de la Unión. Martalena es una excelente gestora, hoy tendrá en puerta una nueva etapa, que es la etapa legislativa, y yo espero que también la supere bien, por el bien propio personal y obviamente por el bien del PRD que la postuló. Y obviamente de los Nayaritas eso es lo que yo espero. Además, Rodrigo González dijo que a partir del momento en que el PRD postuló a Martalena como candidata en la entidad, este instituto político se unificó. Cuando Martalena es candidata del PRD, aquí en Nayarit ya hay un PRD unido. Cuando llega Marta, precisamente parte de la fortaleza de haber ganado este proceso electoral, es que se conjugó la unidad interna del PRD con una candidatura muy popular. Yo creo que esos fueron los dos elementos fundamentales que nos dieron el triunfo electoral aquí en el estado de Nayarit. Entonces, más que un asunto de generar problemas internos, yo creo que Martalena debe de ser un factor, no solamente de mantener una unidad al interior del partido, sino de unidad también de los tepicenses y de los nayaritas. De igual manera, el entrevistado destacó que será la unidad al interior del PRD la que les permitirá aspirar a la gobernatura del estado de Nayarit en el 2011. Tenemos buenos cuadros políticos para lo que viene. Ahí está el propio senador Castillón Fonseca, está Guadalupe Acosta Naranjo, hoy está Martalena. Pero de estas cosas, pues vamos a tener que verlas internamente y muy bien. Los tres son personas estimadas aquí en el estado de Nayarit. Y me queda claro que una vez, y en los marcos en que lo determina la ley electoral, resolvamos la candidatura del PRD, yo estoy seguro que será una candidatura ganadora y por lo tanto exitosa. Posteriormente, González Barrios aclaró que el próximo candidato a gobernador del PRD habrá de ser aquel actor político que esté mejor posicionado antes de las elecciones. Va a ser candidato o candidata del PRD quien esté mejor posicionada en la opinión de la gente, eso téngalo por seguro. No vamos a cometer error de imponer candidaturas que no estén en el ánimo de la gente, si no es claro que perderíamos una elección. El PRD no va a cometer el error de no poner a alguien que efectivamente tenga una fuerte presencia en el electorado nayarita y obviamente también que pueda sacar adelante las propuestas partidarias y que también lo desean los ciudadanos nayaritos.